Los malabares es una actividad muy compleja en donde para lograr cualquier rutina básica tienes que dedicarle mucho tiempo y disciplina. Inicialmente fue por necesidad ya que entré a la universidad y pues no era fácil conseguir trabajo. Entonces muchos compañeros tenían esa práctica y pues me motivaron y llegué a trabajar en los semáforos durante toda mi carrera y así saqué adelante mis estudios. Cuando realicé mi trabajo final, que fue mi proyecto de grado fue basado en malabares, una metodología para poder enseñar a los niños más fácil esta actividad. Entonces es como darle el enfoque a los malabares como una alternativa deportiva. Ahorita estoy trabajando con el líder ED. Es un proyecto en donde hay cuatro escuelas deportivas de malabares, dos en Usme y dos en Kennedy, con el fin de promover nuevas tendencias deportivas, en este caso pues el malabarismo. Se comienzan a formar a los niños desde un punto de vista deportivo y ellos comienzan a ver el malabarismo como una actividad deportiva y no como una actividad circense o artística, que es como se considera el malabar. Las cosas que yo he aprendido en malabares son a jugar con tres pelotas, a tirarlo así con dos pelotas en una sola mano y al diablo. Hay malabarismos de lanzamiento, malabarismos giroscopios y malabarismos de equilibrio. Los malabarismos de lanzamiento son las pelotas, los aros y las clavas. En los de giroscopio se encuentran el diábolo, el yoyo y los de equilibrio son pues cualquier objeto en que tú puedas hacer contacto o equilibrio en el cuerpo. Los valores que se aprende dentro de los malabares es la convivencia, como también el respeto a cada trabajo de cada persona y pues también de uno. En los niños cuando se están desarrollando es muy importante trabajarles estas fases de su crecimiento porque les permite desarrollar más capacidad de concentración y para desarrollar tareas difíciles. Yo quiero seguir adelante con esto y nunca quiero parar. El malabarismo me permitió estudiar, ahorita pues se ha convertido en mi diario vivir, en mi trabajo. Entonces la invitación es que a las personas que les gusten los malabares urbanos y les guste verla como una tendencia deportiva, creen sus escuelas y sus clubes para poder trascender a una federación colombiana y poder deportivizar como tal el malabares. ¡Malabares!